Dios bendiga al pueblo en esta preciosa hora que está en sintonía aquí en Radio Ostrero Tiempos. Le damos gracias al Señor un día más. Y en los teléfonos tenemos también a nuestro hermano Carlos Quiñones, la cual él estará saludando también a nuestro hermano Gabriel Guillén. Y de hace muchos años, en esta noche, un hermano y amigo invitado especial que nos visita desde República Dominicana. Vamos así a aquellos hermanos que nos están viendo a través de la Internet. También nos pueden seguir a través de postrerostiempo.org. En los teléfonos nuestro hermano Carlos Quiñones. Dios te bendiga hermano Carlos. Amén, Dios les bendiga guerreros. Aquí estamos. En el Ministerio de Postrerostiempo estamos gozosos, contentos aquí en la iglesia. Y les mandamos saludos a los amigos, a los descarriados que están ahí pendientes. A esta emisora, postreros tiempos. Gracias a Dios que estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en directo entrando a las ciudades, a los pueblos, a los barrios. Jesucristo dijo que prediquemos el Evangelio a toda la criatura. Entonces, por medio de los medios que hoy en día, las plataformas, pues podemos llevar el Evangelio, ¿verdad? A todos. Y el Señor les bendiga a todos que se gocen esta noche con el hermano Paul, el hermano Alex, el hermano Gabriel, gloria a Dios. Y sigamos adelante buscando el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, Dios te bendiga hermano. Mano, Gabriel Guillén, unas palabras. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir esta hermosa tarde? Diga al débil fuerte, soy de un grito de alegría. En el poderoso nombre de Jesús. Estamos contentos y gozosos y... Porque estamos aquí, aquí en Radio Posteros Tiempos. Y un cordial saludo para nuestro hermano Carlos Quiñones. Y estamos felices porque tenemos un buen amigo aquí, el hermano Alexis Comas. Como dijo el hermano Paul Méndez, que nos visita desde República Dominicana. Y anda por aquí, dándose una vueltecita, pero tenemos unos varios años de conocernos y estamos contentos. Y vamos a gozarnos esta noche en la presencia del Señor por medio de su palabra. Y le damos gracias al Señor por hermano Paul Méndez también. Que Señor le bendiga. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Bendito en nombre del Señor. Y estuvimos, hermano Alexis, inquietos. Estuvimos desde que supimos que estabas por acá en Boston. Nelson, nosotros te queríamos aquí en la emisora. Queríamos escucharte, queríamos verte, abrazarte como hermano en Cristo. Bendito Dios. Y él comenzó una programación que se llama Ágape y Misiones. La cual el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestro hermano Alexis Comas. Y es un ministerio. Bendito en nombre del Señor. De la congregación donde está nuestro hermano Carlos Quiñones. Y vamos a hablar de eso un poco también ya mismo. Quiero que el hermano Alexis salude al pueblo y se presente. Amén. Dios le bendiga. Alexis Comas desde el lado de la línea. Primero que todo, para bendecirlo en el poderoso nombre de Jesús. Dios, segundo, para dejarles saber que en el mundo espiritual no existen las coincidencias. Y hoy estamos nosotros aquí reunidos. No es simplemente para que tres naciones o tres personas estén reunidos. El objetivo principal es nosotros hacer descender la gloria de Dios y transmitírsela a ustedes. Y no se sorprenda si en el día de hoy ustedes pueden disfrutar de una sanación, de un milagro o simplemente de una economía destruida. El Señor la retable esta noche en el nombre de Jesús. Le damos gracia a Dios primero por la oportunidad que nos ofrece al pastor por Méndez, a mi hermano Gabriel Guillén. Y de toda manera, de toda manera, le vamos a dar la gracia también a lo que se llama Boston, que fue un país que no es de nosotros, pero nos recibió. Y aquí, gracias a Dios, el Señor nos unió en un espíritu para llevar su santa palabra. Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le guarde. Alexis Comas por acá y vamos a traer algo de lo que se llama palabra de Dios. Aleluya. Le damos gracia al Señor. Hermano Alexis Comas, bendito Dios, Dios lo bendiga. Dios bendiga a tu mamá, que también la conocí. Está en República Dominicana. Amén. Gloria a Dios, Dios la bendiga. Y puede que ella vea este video también. Así que le enviamos saludos. Bendito el nombre del Señor a él, a su familia. Alabado Dios, a su hijo también, que estuvo una vez cuando muchachito ya estará hecho un hombre. Aleluya. Quince años ya cumplió el día cinco de este mes. Grande, alto. Bendito el nombre de Jesús. Y tenemos esos videos en YouTube. Bendito el nombre del Señor. Que pasan los años y pasan los años, hermano. Gabriel. Y cuando uno ve. Amén. Alabado Dios, los hermanos. Una vez más, de nuevo. Gloria a Dios. Y siempre oramos por los hermanos. Y esa oración debe estar en tu casa también, con los tuyos. Amén. Con tus amistades, con tu familia, con tus hermanos en Cristo. Oremos sin cesar por uno o por otro. Bendito el nombre del Señor. Y vemos los años que pasan y nos vemos de nuevo. Es una bendición. Es algo bonito. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, Alexis. Amén. Dios le bendiga, hermano. Esto, dicho sea de paso, me trae a memoria a todos por Méndez. Y cuando me pongo a pensar en esto, digo, wow, señor, qué grande es el ministerio que tú has puesto en la mano del pastor por Méndez. Esto me llega a memoria porque me acuerdo que, aunque el hermano Gigi Ávila ya no esté con nosotros, todavía esa palabra sigue haciendo su efecto, causando causa y efecto en lo que es el ser humano. Bendito Dios. Manu Guillén. Sí, como dijimos, ¿verdad? Muy contentos. ¿Qué más podemos decir? Gozosos, ¿verdad? Porque cuando estamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, como dijo el hermano Alex, el fuego se enciende. Tanto. Y yo tengo una bonita anécdota, ¿anécdota? Del hermano Alex Comas, que recuerdo porque, como nosotros, muy agradecidos porque lo que Dios hizo en nuestras vidas y sigue haciendo, ¿verdad? Pero sacarnos de ese lodo cenagoso nos hizo bien aventados, como decimos en Centroamérica, ¿verdad? Que no nos importa ir a predicar donde el Señor nos mande. Y yo recuerdo que una vez estábamos en una campaña en Ling y estábamos hablando con el hermano Alex y le digo, usted diga, hermano Alex, como no tenía mucho tiempo de habernos convertido, pero ya andábamos en campañas. Y entonces le digo, usted dígale a la gente por este micrófono que los que traigan los paralíticos y si hay alguno muerto que lo traigan, que el Señor lo resucita. Qué compromiso más grande, ¿verdad? La fe, la fe. Tanto. Sí, y lo dijimos con convicción, ¿verdad, hermano Alex? Sí, y yo dije, si vienen, tú nos respaldas, señores. Y que vengan, y entonces mucha gente no se atreve a decir esas cosas, pero como nosotros le hemos creído a un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Bendito Dios. A un Dios que usó al apóstol Pedro, ¿verdad? Para levantar aquel cojo, ¿verdad? Que estaba en esa iglesia pidiendo ofrenda, ¿verdad? A limosna y Pedro le dice, no tengo, y Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, yo recuerdo eso de esa campaña y ahí andábamos con el hermano Alex por la playa dando tratados y para mí es un gozo, hermano Alex, y se lo digo de todo corazón. Yo sé que el Señor lo ha llevado por un tiempo a República Dominicana porque lo está usando y todos esos proyectos que se han activado allá, la capellanía, Agapi Misiones también que está trabajando allá. Ven, la gloria de Dios. Y yo pienso que, si no me equivoco, después de que usted deje establecido todo eso allá, el Señor lo va a mover ya para que radique aquí en Boston con el ministerio que Dios le ha dado. Amén, 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 gloria a Dios. Me acuerdo que antes de nosotros hacer ese evento salimos un día antes a ungir el lugar y no tuvimos mucho tiempo en el ungimiento porque esa misma tarde comenzó a llover y me acuerdo yo que le dije, bueno varón, si la unción no está en mí, en el Señor está y él va a repaldar su palabra. Bendito sea el eterno. Gloria a Dios. En esa misma área, evangelizando allá, esto fue en el Comun, el parque de la Comun. Sí, en el parquecito de la Comun. ¿Y dónde fue que el Señor rescató a nuestro hermano Carlos Quiñones? Precisamente ahí en Lynn. Ahí en Lynn, en el mismo, más o menos en esos días también. Nosotros nos hubiéramos encontrado con él por ahí. Ya yo tenía una relación con él porque cuando yo tenía la playa en él me suplía lo que es nevera, estufa y todo eso. Aleluya. Yo le hablaba de la palabra, pero sin lugar a ofensa. Tú sabes que te amo mucho, hermano. El corazón del descarriado se pone muy duro y la palabra no le penetra muy fácil. Sí, pero uno va hablando y esa semilla va quedando ahí. Aleluya, bendito Dios. Y llega un día que el Señor sella esa palabra. Y cuando el Señor selló esa palabra, que el hermano decidió ir a la iglesia. ¡Qué regocijo sentillo en mi alma! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y lo de esto es que al tiempo el Espíritu Santo, estuvimos hablando fuera del aire, que puso a nuestro hermano Carlos Quiñones como que continuara la programación. Aleluya. ¿Qué pasó ahí, hermano? Santo Dios, bendito sea Dios. Hermano, mire, honestamente nosotros tenemos que dejar que el Espíritu fluya. ¡Gloria a Dios! Porque cuando el Señor me puso el sentir de abandonar Boston, yo tenía un compromiso de entregar el ministerio. No era tirárselo a cualquiera persona. Y el Espíritu me hace sentir que la persona que iba a seguir este ministerio era Carlos Quiñones. Me puse en oración y tres días más tarde, cuando yo fui a hablar con Carlos, Carlos me dijo, no tiene que decirme. Ya el Señor me dijo a que tú vienes. ¡Aleluya! Santo, y el Señor me ha preparado el terreno. Mira eso. Y el hermano Gabriel Guillén también era parte de ese ministerio. El presidente del ministerio. Bendito el nombre del Señor. O sea, es algo, amigo y hermano, que cuando Dios pone en las manos tuyas un ministerio, mira, cuídalo. Esté pendiente a él. Este servidor puede hablar y dar consejo de eso, porque desde que Dios puso este ministerio en mis manos, mira hermano, yo he estado ahí, firme, y tengo una esposa que comprende, que sabe a lo que Dios me ha llamado. Bendito sea Dios. Bendito el nombre del Señor, que me apoya. Y yo le digo, negrita, hoy yo tengo compromiso con el Señor. ¡Aleluya! Que sea con el hombre, hermano Guillén, el hermano Alexis, el hermano Carlos, los programadores. Dios bendiga también a nuestro hermano Ángel Alicea, comienza a las ocho de la noche. Mi deber es estar aquí. Amén. Y como lo estuve también allá en la Broadway, en Riviera, mi deber es estar ahí. Cuando llegaban las pastoras, pastores, evangelistas, hermanos en Cristo. O sea, ese es mi full time. Bendito el nombre del Señor. Amén. Primero es Dios, luego tu familia, y entonces después la iglesia y lo secular. Alabado Dios. No ponga otras cosas antes que Dios. Amén. Porque el Dios de esta obra se llama Jehová de los ejércitos, y gracias a Jesucristo, y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo que nos da fuerza para seguir adelante, hermano Carlos. Hermano Guillén. Amén. Ya que el hermano Carlos nos está escuchando, y va a escuchar también. Amén. Hermano Guillén, una palabra. Pues, esto es maravilloso, ¿verdad? Porque si volvemos a, no para tener malos recuerdos, ¿verdad? Pero cuando estábamos fuera de la cobertura del Señor, teníamos amigos que decían que eran nuestros amigos, pero lo que era, era una ilusión. Gloria a Dios. Y terminamos enfermos, ¿verdad? Borrachos, y cuanta cosa, ¿verdad? Pero en Cristo somos nuevas criaturas, y el Señor nos da nuevos amigos, hermanos, tíos, tías. Una familia. Una familia. Una familia que pertenece al reino de los cielos, ¿verdad? Porque, como dijo el rey David en la palabra, que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Así es que los que nos atrevemos a predicar de las Sagradas Escrituras, sabemos que le pertenecemos a Jesucristo, porque Él nos ha adoptado, nos ha hecho libres, ¿verdad? Y nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, dice, y no es el Espíritu de esclavitud, dice la palabra. Gloria a Dios. Y, bueno, y hay que sigamos marchando, ¿verdad? Porque tenemos un Dios poderoso que es omnipotente, que es unisciente y omnipresente, dice la palabra. Y, para adelante. Aleluya. Hermano, Alexis, cuando supimos que tú estabas por acá, yo le decía al hermano, en el traje de los llamados, dile que venga ahora, ahora. Y, no, estamos aquí y le damos gracias al Señor. Si Dios lo permite, el sábado, el hermano Carlos Quiñones también estará con nosotros y estaremos también hablando, gloria a Dios, de esta hermandad, de esta amistad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y, hermano Alexis, vamos a estar predicando en esta hora. Alabado Dios. Vamos al libro de Daniel. Comenzamos ahí y, entonces, el sábado continuamos ahí con el mismo libro de Daniel, porque hay ahí, hay ahí unos amigos, bendito Dios, que tampoco se separan. Gloria a Dios. Aleluya. Hay unos hermanos en Cristo, bendito en nombre del Señor, si se puede decir así. Ellos son, ellos son creyentes. Estos son hombres de fe. Estos son, mira, Daniel, bendito en nombre del Señor, un profeta. Alabado en nombre del Señor. Que la gente hoy día están haciéndole caso a esta profecía, porque la tierra se está viendo en unos cambios terribles y el mundo entero sabe que Cristo verdaderamente está a las puertas. Las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, hermano, están escritas en la Biblia. Ya viene un warning grande desde Génesis y Apocalipsis. Dios nos está advirtiendo, bendito Dios, que vivamos en obediencia primero que nada, que nos arrepentamos nosotros de todo mal y hagamos la voluntad de Dios. Pues estos muchachos hicieron la voluntad de Dios, aunque fueron cautivos, fueron como esclavos, bendito Dios, y los querían matar. Bendito en nombre del Señor. En una ocasión ellos, pues, nos doblaron rodillas delante de aquella estatua. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a estar leyendo, hermano Alexis, Daniel, capítulo 1. Bendito Dios. Y leemos ahí hasta que el Espíritu Santo diga. Y comenzamos, bendito Dios, esta predicación que yo sé que el pueblo también quiere escuchar palabra. Gloria a Dios. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Escuche bien. Se metió en la ciudad y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, con D minúscula. Escuche bien. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus enucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Padre celestial, te damos gracia en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu obra de manera especial, Padre amado, en esta predicación, en esta bendición, Padre, que tú tienes para con esta noche. Que tu palabra, Señor, en esta preciosa hora caiga en tierra fértil. Que donde quiera que hagan amigos, hermanos en Cristo, Padre amado, se busquen. Oren los unos por los otros. Oh, gloria a ti, Señor. Enaltecemos tú, no. Que se extrañen, bendito Dios. Que se llamen, Padre amado. Que se defiendan unos con otros a través de la oración, Padre celestial. Atamos y reprendemos, Señor, todo lo que quiera impedir una bendición en esta hora. Y te damos gracia, Señor. Satura los aires, bocinas, micrófonos en esta hora. Te damos gracia, Señor. Glorifícate a los pastores locales, evangelistas, ministerios, ministros, ministras. En el nombre de Jesús, te damos gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, amigos y hermanos, comenzando esta prédica. Gloria a Dios que entran a la ciudad y la saquean. Se llevan todo, hermano Alexi, hermano Guillén. Y junto también a estos jóvenes. Bendito Dios. Amén. Estos jóvenes estuvieron juntos. Gloria a Dios. Casi una vida. Pero aquí es que comienza todo. Daniel capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. Y yo sé que mucha gente que nos está escuchando sabe la historia. Amén. Daniel, el efoso de los leones. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cuando los arrojan y los meten en el horno de fuego y lo calientan aún más. Tanto. Vamos capítulo por capítulo para que ustedes tiendan. Estos amigos no se separaron. Siguieron unidos primero con Jehová de los ejércitos. Alabados y en nombre del Señor. Y creyéndole a Dios. Amén. Porque hay un Dios contigo en esta hora, hermano Alexi, hermano Guillén. Y ese mismo Dios que anda con ustedes, anda también conmigo porque él es omnisciente y omnipresente. Amén. Está con nuestra familia. Cuando nosotros abrimos la boca. Haciendo la voluntad de Dios siempre. En obediencia. Amén. Dios nos atiende, hermano Alexi. Gloria a Dios. Pastor, algo que me llama la atención y es. Lo que Dios une, nada lo puede desunir. Alabados. Porque a estos tres varones que fueron entrados al horno de fuego, Mesa, Sadraia, Venega, con el propósito de desintegrar su cuerpo, porque cita la palabra, que el horno fue subido a un volumen más fuerte. De lo que, de lo normal. Bendito sea Dios. El propósito era desintegrar estos tres amigos, pero cita la palabra, que al final del propósito había un cuarto varón danzando y cuando salieron del horno de fuego, ni siquiera olía a humo. Bendito sea el eterno. Porque lo que Dios hace, lo que Dios unifica, no lo puede separar el hombre. Bendito sea el eterno. Los propósitos de Dios son buenos. Dice la palabra que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabanza sea el eterno. Si nosotros le somos fiel y verdadero, su misericordia va a venir sobre nosotros. Bendito sea Dios. Tenemos que luchar porque Dios venga sobre nosotros, para que nosotros seamos bendecidos. No bendecidos solo económicos. Cuando se habla de bendiciones, muchas personas piensan, se enfocan simplemente en lo económico. Hay bendiciones que no, que el dinero no puede comprarla. Bendito sea Dios. Como la bendición del amigo. Alabanza sea. Tres personas que no fueron separadas. Ni siquiera el fuego lo pudo separar. Bendito sea Dios. Alabanza sea su nombre. Oye, Manu Guillén. Gloria a Dios. Podemos ver una gran bendición en este libro de Daniel, verdad. Porque como dice, estaba diciendo el hermano Paul Méndez y el hermano Alexis. Gloria a Dios, como el pueblo de Israel cayó en desobediencia, verdad. Y por caer en desobediencia, el rey de Babilonia, Darío, verdad, se lleva cautivo a este pueblo. Como en este tiempo que Satanás persigue a la juventud, verdad. Y estos tres varones estuvieron metidos en el horno de fuego. Y era la fe tan grande que ellos no negaron, no negaron a Jehová Dios de los ejércitos, verdad. Este hombre quería cambiarles y plantarles a que ellos adorasen a sus creencias, verdad. A sus dioses, verdad. Pero ellos no cedieron. Como podemos ver ahorita en este tiempo, si traemos eso a este tiempo que estamos viviendo. Hay mucha juventud que son hijos de cristianos, de nosotros los cristianos, verdad. Y están en esas corporaciones, grandes empresas. Y les están tratando de meter otras cosas. Y las escuelas también. En las escuelas. Universidades. Es prácticamente que los están tratando de meter en otro horno de fuego. Pero tienen que seguir un ejemplo, este ejemplo de Sadrach, Mesaquia, Benego. No negar al creador de los cielos y la tierra. No negar al que le dio autoridad a Moisés para abrir el mar rojo, verdad. Al que hizo descender maná del cielo, verdad. Y el Señor le va a bendecir por ello. Eso es maravilloso. Porque estábamos aquí hablando de los amigos. Mi buen amigo Mano Paul, mi amigo Alexis y mi hermano Carlos Quiñones y toda la familia cristiana, verdad. Entonces, así como estos muchachos fueron valientes y el Señor estuvo con ellos en todas estas situaciones. Así mismo el Señor va a estar con nosotros y está con nosotros. Que el Señor me lo bendiga. Tanto. Gloria a Dios. Mano Alexis. Bendito sea Dios. Un amigo. Dice la palabra y habla de un amigo. El amigo representa a Jesucristo. Un amigo fiel. Un amigo fiel, verdadero. Y verdadero. Bendito sea Dios. Pero si nosotros que creemos en Jesucristo, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es darle honor y gloria a ese legado que nos dejó Jesús. O sea, seguirlo. Serle fiel en todo. Y si él es nuestro amigo y nosotros tenemos un amigo, tenemos que serle leal a ese amigo. Tenemos que serle fiel a ese amigo. Pero hoy día se ha levantado un sistema contrario. Si no vemos en las persecuciones que se vivía en los tiempos antiguos, nosotros no cambiamos el nombre, el apellido y hasta el rostro, porque no queremos pagar el precio. La amistad debe ser fiel y verdadera. Tenemos que ser amigos, amigos fieles. Así como Jesús es nuestro amigo, nosotros tenemos que ser amigos del amigo y también del enemigo, cita la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Dios gloria a Dios oramos por nuestros enemigos también y le pagamos al que nos hace mal, le pagamos con bien. Bendito Dios. Amén. Y como estaba diciendo el hermano Guillén, el sistema, si lo ponemos esto en el tiempo de hoy, a estos muchachos, bendito Dios, los pusieron en las manos de uno de los encargados de los enucos, apenas jefe de sus enucos y mandaron a buscar a estos muchachos y los estaban preparando y dicen que les enseñaran la lengua, bendito Dios, que les enseñaran a hablar, que les enseñaran cómo comportarse, o sea, hasta la comida. Gloria a Dios. Le querían cambiar a estos muchachos. Alabados sea el nombre del Señor. El Señor dice que idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey reacción para el día de la provisión de la comida del rey, o sea, lo que venía o lo que sobraba de la mesa del rey, se los enviaban estos muchachos, o sea, que también iban a comer bien y ellos se negaron a comer de lo que sobraba del rey. Bendito el nombre del Señor. Y vemos aquí el verso 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y estos son los mismos amigos que nuestro hermano Alexis mencionó. A estos el jefe de los enuncos puso sobre, por nombre, bendito Dios, Dios puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach y Misael, Mesac y Azarías. Azarías, perdón, Abednego. Bendito el nombre del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Amén. Y es donde nosotros debemos de también en estos tiempos, no solamente la comida, sino que el lenguaje, las letras. Bendito el nombre del Señor. Lo que la gente hoy dice que es bueno. Y nosotros sabiendo que no es bueno, que Dios lo prohíbe, alabado sea el nombre del Señor, Dios te prohíbe hablar malo, Dios te prohíbe ciertas cosas y comportamientos en la vida que otras personas, que para ellos es normal. Pues para nosotros no lo es, es abominación. Porque hoy día la gente está viviendo una vida muy liberal. Bendito sea Dios. Bendito el nombre del Señor. Y Dios nos tiene a nosotros. Gloria a Dios. Unos estatutos y unas leyes que nosotros y unos mandamientos que nosotros no podemos romper. Amén. Aleluya. Debemos de seguir las reglas que Dios tiene establecidas en la Biblia. Gloria a Dios. Así es. Está el hombre y está la mujer, pero hoy día tú llenas una aplicación y dice hombre, mujer u otra cosa. Oder, bendito el nombre del Señor. Hermano Guillén, unas palabras. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, verdad, poder compartir esta palabra con todos los radioescuchas, verdad. Juan 14, 23 dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿qué podemos ver en estos muchachos? Ellos amaban al padre, amaban a Jehová, verdad. O sea, no se dejaron contaminar con la comida. Podemos ver y con todo lo que les querían enseñar, verdad. Y podemos ver aquí en Daniel capítulo 6, verso 25, dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los que, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro. O sea que podemos ver los frutos de la obediencia, verdad. Que en vez de que este rey hiciera que estos muchachos se convirtieran a ellos, ellos se convirtieron a Jehová por medio de estos muchachos, verdad. Amén. Eso es maravilloso, verdad, que por medio de nuestro testimonio, por medio de no decirle al pecado bienvenido y decirle sí a Jesucristo. Dios, nosotros vamos a ser bendecidos, verdad, no solo aquí en esta tierra, sino que en la vida eterna, verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el eterno. Así es. Y algo que me trae a la atención y que me gustaría llevar de esta enseñanza del libro de Daniel, cita la palabra que ellos no se quisieron contaminar con la palabra de él, con la comida del rey, bendito ser. Y también, trayendo ese versículo a este tiempo, precisamente estamos viviendo ya que está llegando el día del Halloween. Halloween, recuérdense que Halloween es un culto a los muertos, pero no obstante, no es solo un culto a los muertos, sino que también el squash que se siembra, esa es comida a los avales. O sea, ya eso tiene un propósito, son comidas para el diablo prácticamente. Los avales. Sí, señor, pero qué pasa con eso, que esa comida que ya fue predestinada para los avales, para los avales, esa comida que fue predestinada, se presta para hacer diferentes tipos de dulce y comercializarlo en esa fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted compra cualquier tipología de esa comida, usted está contaminando a sus hijos inconscientemente. Bendito Dios. Debemos ser sabios y no dejar contaminar nuestros hijos con esa comida. Rendir culto a ese acto también es comprar los disfraces. Cuando usted disfraza a su hijo de un brujo, automáticamente usted le está haciendo un culto a la brujería. Bendito sea Dios. Por eso, tenemos nosotros que renunciar a hacerle culto al enemigo. A no contaminarnos con la comida del rey, como hicieron estos tres varones. Hacerle fiel y verdadero al Señor. A reconocer que hay un solo Dios fiel y verdadero. Que es el que todo lo puede, el todopoderoso, el que es, el que será, el que ha de venir. Bendito sea el eterno. Gloria, gloria a Dios. Amigo y hermano que está escuchando en esta preciosa hora, saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios sociales. Aquellos que nos están escuchando, los que entran a nuestra página web. También les pedimos, verdad, que tenemos ahí la aplicación de postreros tiempos. La puedes bajar para tu teléfono, iPhone o iPad, Android. Bendito el nombre del Señor. El iPad también trabaja. Todo eso. Y no te pierdas los programas. Bendito Dios. Mantente conectado aquí también, escuchando alabanza de gran bendición. Saludamos a nuestra familia, a nuestros amigos en esta preciosa hora. Y estamos compartiendo a aquellos que están entrando en esta hora con nuestro hermano Alexis Coma, que vino desde República Dominicana. Y él lleva ahí la programación, Agape y Misiones, más de cuatro, cinco, seis años. Bendito el nombre del Señor. En este ministerio. Y hemos grabado un sinnúmero de videos, programas, pastores, hermanos en Cristo. Que han llegado los programas ahí. Y estamos hablando de los amigos. Bendito el nombre del Señor. Y de estos amigos. Gloria a Dios. Que estuvieron juntos hasta la muerte. Bendito el nombre del Señor. Y mucho más cuando estuvieron en el osno de fuego. Alabado el nombre del Señor. Que ahí podemos ver como estos hombres no solamente fueron fiel unos con otros, sino que le hicieron primero fiel a Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios. Vamos a hablar de esto un momento. Le eres fiel a tu esposa. Le eres fiel a tus amigos. Le eres fiel a tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no podemos ser fiel. Si no le somos fiel primero a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere. Que le seamos fiel. Que haya esa fidelidad entre el hombre y Dios. Para que las cosas a nosotros nos vaya bien. Porque de otra manera. Todo nos va a salir mal. Bendito el nombre del Señor. Y estos muchachos fueron en cautiverio. Fueron esclavos. Alabado el nombre del Señor. Hermano Alexis. Yo me puedo imaginar cómo ellos caminaban por aquel desierto. Bendito el nombre del Señor. Con hambre. Con sed. Bendito Dios. Porque cuando vienen cautivos. Que se meta. Estados Unidos. En otro. En otro país. A llevársele. Hasta los utensilios. Dice ahí. Hasta las cucharas. Los tenedores. Las copas de oro. Se llevaban todo. Bendito el nombre de Jesús. Es un jaque mate. Es un saqueo completo. Saqueaban todo. Saqueaban todo. Amén. Así es. Hasta la gente. Y ahí iban estos tres muchachos. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Ellos estuvieron fiel primero a Dios. Y Dios los ayudó. Gloria a Dios. Qué lindo es. Bendito sea Dios. Hermano Gabriel. Sí, esto. Aquí hay una gran enseñanza para nuestras generaciones. Para estos tiempos. Para estos tiempos. Nuestros hijos. Los que están naciendo. ¿Verdad? Porque es tan terrible lo que estamos viendo en este planeta. Cualquier cosa puede suceder. Están desde las niñas pequeñitas. Las están enseñando desde pequeñitas a no tener temor del Señor. Y a prostituirse. A bailar reggaetón. Sí. Y le aplauden todo eso. Y a los 12, 13 años le llegan en cinta a la casa. Amén. Pero entonces ¿quién le enseñó? Ya vieron un video. Así pusieron un video en Facebook. Sí. Como una historia. Tú me entiendes. Que el papá y la mamá le aplaudían. Que la nena bailaba salsa, merengue, reggaetón. Y le aplaudían, le aplaudían. Los 12, 13 años le llegó preñá. Y no se dan de cuenta de que es una trampa del enemigo. El mismo diablo. Por eso es que tanta jovencita que la encuentran que las han asesinado. Han hecho esto, han hecho esta cosa, las han violado, tanta cosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero podemos ver aquí el ejemplo de estos muchachos. Bendito Dios. ¿Verdad? Y la Biblia nos manda en Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Así mismo eso fue lo que hicieron estos muchachos. ¿Verdad? Se sometieron cada día al Señor. Y la maldad tuvo que oír. Y el Señor los sacó victoriosos. ¿Verdad? Como el Señor nos quiere, nos está diciendo esta hermosa tarde. Que sigamos adelante. Que nos sigamos esforzando. Que sigamos con nuestros hijos enseñándoles. ¿Verdad? Bendito Dios. Que tengamos un devocional. Que les enseñemos a orar por la noche, por la mañana. Que no salgan de sus casas para las escuelas. O para, o no, que sin antes tomar en cuenta. Que no muevan un pie, si no le digan Dios mío, heme aquí. Ayúdame. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor, hermano Alexis. Amén. Dios le bendiga. Pero miren, yo quiero hacerle un llamado prácticamente a la humanidad de hoy día. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero eso es bíblico. El mismo Jesús dijo, y en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿usted qué se siente afligido hoy día? ¿Usted qué se siente triste? ¿Usted qué cree que la vida que está viviendo hoy día no es la vida que usted merece? ¿Usted qué cree que lo que gana hoy día usted piensa que no le da? Déjeme decirle que eso es bíblico. Vamos a tener tribulación. Vamos a tener tribulación. Necesidad. Pero dice la palabra, esta breve tribulación momentánea nos traerá un nuevo peso de gloria. Bendito es el eterno. Gloria a Dios. No nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a pasar a otro nivel. Nosotros vamos a llegar a la tierra prometida. Bendito es el eterno. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si él nos prometió que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, alabado sea el eterno, él va a estar con nosotros hasta la final de la eternidad. Santo, alabanza hacia Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Él dijo, me voy, pero no los dejo solos. Os enviaré el Consolador. Y te digo que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo ahora mismo en tu casa, en tu carro, en tu trabajo. Donde quiera que tú te encuentres en esta preciosa hora, Dios está obrando en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay que vivir de una vida, una vida, hermano Alexis, que en cualquier momento o estalla una bomba, o viene Cristo. Suena la trompeta. Estamos viviendo en unos tiempos, amigo, tan y tan peligrosos. Que la gente no tiene ni idea. Amén. Si supieran la guerra que hay espiritual entre los demonios, los ángeles, día tras día. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dale gracias a Dios. Y he dicho esto antes. Que usted no ve las cosas espirituales porque si las viera, estuviera en un manicomio. Bendito el nombre del Señor, hermano Alexis. Gloria al Señor. Mire, tenemos que vivir en el Espíritu. Alabado Dios, viendo estas cosas. Nos demanda la palabra a vivir en el Espíritu. Porque es la única manera que el Señor nos va a respaldar 24 horas. Santo. El enemigo quiere aplastarnos, quiere destruirnos. Dice la palabra que él vino a matar, a ultrar y a destruir. Bendito sea el eterno. El enemigo no mide consecuencias. Lo que quiere acabar con nosotros de una manera u otra. Pero ¿de qué manera podemos nosotros resistir el enemigo? Por la misericordia del Espíritu Santo. Si fuera por nosotros, con un soplar del enemigo, no desapareciera. Entonces tenemos que anhelar que el Espíritu Santo esté ahí protegiéndonos, velándonos, cuidándonos, conduciéndonos. Bendito sea Dios. Alabado Dios, hermano Guillén. Sí, hermano. Esto está bueno. Bueno, es que la humanidad tiene que darse de cuenta de que al Dios que le servimos es el mismo Dios de ayer, hoy y por todos los siglos. El Dios de Daniel, el Dios de Moisés, el Dios que estuvo con los apóstoles. El de Abraham. Él es poderoso. Él es poderoso y él nos va a guardar de toda cosa. Pero tenemos que buscar su presencia. Tenemos que andar en santidad, apartados para él. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor, como dijo el hermano Paul Méndez, es que no nos ha dejado solos, sino que nos ha dejado el Espíritu Santo. Y también dice en Hechos, capítulo 2. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es que no estamos solos en el nombre poderoso de Jesús. Sí es. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel Guillén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Alexis Coma. También a Julio Méndez, mi tío, creo, está por allá en Texas viéndonos. Gloria a Dios. El hermano José Álvarez también nos está viendo. Bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga. Si tiene alguna petición, nos puede escribir por aquí a través de los medios. Gloria a Dios de WhatsApp al 781-808-4080. Si tiene alguna petición, nos puede escribir 781-808-4080. Y también nos puede escribir a contacto aroba postrerostiempo punto o RG. Este ministerio nació en el corazón de Dios y del 2006-2007-2008 seguimos 2019-2020 hasta la vuelta de la esquina. Aleluya. Bendito sea Dios. Cada año que pasa, más cerca está la venida del Señor. O Él viene a nosotros o nosotros vamos a Él. Pero cuentas a Dios le vamos a tener que dar cuando estemos delante de su presencia. Y déjeme decirle que arrancar un ministerio como este es cuestión de gallardía. Es cuestión de serle fiel a Dios. De ser temeroso de Dios. Porque estos no son los ministerios que se suelta la palabra. La persona recibe y viene a congregarse a traer los diezmos. Aquí se suelta la palabra. La persona lo traemos a los pies de Cristo. Pero va a la iglesia que quiera ir. Porque lo que hacemos, lo hacemos por amor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Ha sido de gran bendición. Nosotros vamos a continuar el sábado. Primero Dios. El sábado está esto aquí lleno una vez más. Y nuestro hermano Carlos Quiñones tiene una silla por aquí también con nosotros. Bendito el nombre del Señor, hermano Alexi. El sábado con nosotros otra vez. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando. Gloria a Dios de estos amigos. Gloria a Dios. Daniel. El libro de Daniel. Vamos a estar leyendo el capítulo tres para el sábado. Amén. Así que ese osno de fuego donde ellos estuvieron. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar tocando ese tema. Rescatados del horno de fuego. Aleluya. Y de tres allá habían cuatro. Bendito sea Dios. Porque estaba el que hace los amigos. Aleluya. Y aquí de tres hay cuatro. Bendito sea Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y le damos. Y estamos en el fuego del Espíritu Santo del Señor. Amén. Dando testimonio. Hermano Guillén, unas últimas palabras. Bueno, que estemos alertas. Estemos preparados, ¿verdad? Como dijo el hermano, el hermano Paul Méndez, que en un abril cerrar de ojos puede venir Jesucristo o pasa una catástrofe, ¿verdad? Podemos, tenemos un gran ejemplo de lo que pasó en Las Vegas unos años atrás, como ese hombre, ese hombre le disparó a tanta multitud de personas. Y imagínate, gente, no sabemos cómo estaban sus corazones, sus almas, ¿verdad? Y que en un segundo abran los ojos y vean cara a cara a Dios o al otro que se los va a llevar para el lago de fuego, ¿verdad? Terrible, terrible. Esas cosas se hablan aquí. Entonces tenemos que estar ready, como dicen los americanos, ¿verdad? Estar listos, ¿verdad? Conscientes de que si no viene Jesús, porque la palabra del Señor dice que a veces él no viene porque faltan muchas personas que se salven, ¿verdad? O sea que es que hay que estar preparados. Preparados. Amén. ¿Verdad? Porque él viene como ladrón. En la noche. En la noche, dice. ¿Verdad? Y un ladrón no avisa. Él no avisa. Bendito Dios. Entonces sigamos adelante. Para mí es un placer estar aquí con mi hermano Alexis Comas, el hermano Pastor Paul Méndez, que Dios lo puso en mi camino porque yo prácticamente yo he aprendido mucho, ¿verdad? El Señor me ha traído un aprendizaje muy, yo por eso les digo, prediquen, hablen lo que Dios les ponga porque Dios le acelera los tiempos. Pero también uno tiene que poner de su parte porque yo jamás en mi vida yo había agarrado un micrófono, había estado en una radio, ¿verdad? Y pues ahí estamos aprendiendo. Que el Señor me lo siga bendiciendo y un abrazo muy fuerte a todos los que nos están sintonizando y llamen a esta radio, ¿verdad? Pueden llamar al 781-808-4080, ¿verdad hermano? Por Méndez y también si quieren colaborar con esta radio lo pueden hacer. Lo que Dios ponga en sus corazones, ¿verdad? Ya que la palabra del Señor dice que cada uno dé conforme su corazón propuso, ¿verdad? O propone, ¿no? No es obligatorio, ¿verdad? Una ofrenda de amor voluntaria. Alabado Dios. Mano Lexi, unas últimas palabras. Bendito sea Dios. Quiero darle saludo a mi hermano Adam Rivera. Aleluya. Lo amo en Cristo Jesús. Esa fue la persona que el Señor tocó para abrirme la puerta para venir a este ministerio. Aleluya. Bendito Dios. No se me olvida, te amo y tú lo sabes que sí, mi hermano. Bueno, Adam. Aunque no te vea, tú sabes que siempre mis oraciones están destinadas, se tienen pendiente. Señores, para trabajar, para ser parte del cambio de esta nación, Dios está primero. El dinero tiene dos vertientes, sirve para ser mal, pero también sirve para ser bien. Pero las personas que han sido mejor bendecidos son aquellos que se acuerdan de diezmal y ofrendal. Una ofrenda de amor no le queda mal a este ministerio. Nosotros, los cristianos, antes cuando andábamos en el mundo, en droga y en bebida, gastábamos mil dólares en la semana. Y hoy día no invertimos diez en un ministerio. Hasta personas cristianas, eso quiere decir que éramos más fieles al diablo que a Dios. Cambie esa versión, seale fiel a Dios, que le vuelve verdadero. Que Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le guarde. ¡Aleluya! Gloria, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Saludamos también a los hermanos y amigos que están a través de los medios sociales. También Frankie Caravaggio. Dios te bendiga. Hermano Frank Caravaggio, bendito Dios, que también estuvo allá con nuestro hermano Pedro Mateo. Bendito el nombre de Jesús, tremendo ministerio, tremendo testimonio. También lo tenemos grabado. Frankie Caravaggio, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Y en esta preciosa hora nos despedimos y les decimos que manténgase en sintonía. Aún viene más bendición aquí con nuestro hermano Ángel Alicea, que está ya preparado por ahí, fuera de los estudios, para comenzar su programación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y manténgase aquí en Radio Postrero Tiempo. Si hay un alma en esta hora que está arrepentida y quiere recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, yo hice esta oración siguiente, me arrepentí y hasta el día de hoy Dios me ha ayudado. Di conmigo, dile, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, creyendo que Jesucristo es tu Hijo, que murió y resucitó de entre los muertos y hoy está sentado aquí en mi derecha. Te pido, Señor, en esta hora que me perdones, que te glorifiques en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo y fuego. Glorifícate en mi vida, Señor, quiero serte fiel. Te doy gracias, Señor, por tu sangre, por perdonarme y guíame a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, tenlo por seguro, te reconciliaste. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Continúa buscando presencia de Dios porque Cristo verdaderamente está a las puertas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Llámanos 781-808-4080 o entrando a postrerostiempo.org Pulsa en contacto y te comunicas con nosotros vía correo electrónico o llamándonos. Dios te bendiga. Amén. Despídense, muchachos. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un abrazo. Que el Señor los siga bendiciendo.